Sí, tuvimos un par de propuestas interesantes, pero como dije anteriormente, y esto lo vuelvo a repetir, este es un club que nací, me dio todo, le di todo. Entonces, en estos momentos creo que la cosa más importante es lo que estamos peleando y esperamos seguirlo haciendo hasta el final del campeonato. Pero no, quiero quedarme en este club por mucho tiempo, la gente lo sabe, lo sabe todo el mundo, así que tomándolo con mucha tranquilidad, mucho respeto para la gente que nos acerca a las propuestas, pero me parece que hoy más importante de este club no hay. Así que muy contento por estar acá, por todo lo que nos está pasando, no solo a mí, sino creo que a los dirigentes, a la gente de River, creo que todo al ambiente futbolístico de River, a toda la gente que trabaja conmigo, a los jugadores, así que queremos solamente mantener tranquilidad y hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, pelear el campeonato. Lo más importante es, sí, el equipo lo tenemos, va a jugar el mismo equipo que jugó el último partido, porque me pareció justo continuar con el mismo equipo por la calidad de juego, la concentración, cómo lo hicieron. Así que vamos a seguir con las tres puntas, con Funemori, Luna y Turbe. Y por supuesto con Lanzini, como el trabajo que está haciendo. Así que se han recuperado Maidana, se han recuperado Bangioli también, así que por ahí no nos quisimos arriesgar en los últimos entrenamientos, porque sabemos lo que estamos jugando, es muy importante, así que en ese sentido tenemos experiencia y tratamos de manejar los tiempos y que ninguno llegue con complicaciones para la hora del partido. Esperamos de no cambiar ya sea la actitud, la parte táctica, ir a buscarlo. Eso ya lo tenemos incorporado, los jugadores también, es lo que queremos y sabemos que en esta instancia del campeonato lo tenemos que ir a buscar porque venimos atrás de Neuven, entonces vamos a intentarlo ganar. Sabemos que el argentino está en una situación difícil que necesita los puntos, pero bueno, en esta instancia nosotros lo que necesitamos ir a buscar es lo que hemos trabajado hace dos o tres semanas, que venimos trabajando con eso. Los jugadores están conscientes de la situación, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo que tenemos que hacer en una cancha también complicada, pero espero que el rendimiento de los jugadores sea alto como el último domingo. No, felicitarlo, porque jugar 100 partidos con esta camiseta no todo el mundo lo hizo. Sí que le vamos a brindar la tranquilidad para que pueda continuar siendo intenso, que el gol viene solo. Me parece que hoy las exigencias para los atacantes son para todos los equipos lo mismo. son exigentes, la gente es exigente, hay que bancarse esa presión, él está trabajando durísimo para poder convertir, siempre le damos tranquilidad y esperemos, como dije, en el último tramo final me parece que los atacantes me están haciendo caso, tienen que ser ellos los que definan el campeonato. Los felicito. Gente, que la pase bien y que la disfruten.